12 minutos, nos separan de las 9 de la noche en la República Argentina. La temperatura sigue siendo muy elevada esta hora. Sí, va a estar lindo. Casi cuánto, 28 grados tenemos. 28 grados, 3 en este momento. Bueno, lo habías adelantado ayer, que iba a ser un día caluroso. Muy caluroso. En la semana, el día en realidad con la temperatura más alta fue el día de hoy. Día jueves. Mañana viernes se complica la cosa, vamos a ir al rincón, porque tenemos un viernes complicado. Bueno, acá vemos lo que básicamente habíamos dicho ayer. La lluvia llegaría para la madrugada del día sábado. Puede llegar a caer alguna que otra gotita el día viernes por la noche. 22 de mínima, 32 la máxima. Un viernes que va a estar cargado de intervalos nubosos, porque nos vamos preparando a lo que va a ser un fin de semana bastante inestable. Día sábado entonces, por la madrugada, algunas lluvias mejorando para el domingo. 21 de mínima, 25 la máxima. El viento que toca el sector sur empieza a bajar la temperatura. Después vuelve al sector este y se mantiene. 16 de mínima para el domingo, 25 la máxima. Un cielo parcialmente nublado el día domingo. Un domingo realmente para aprovechar. Si ustedes me preguntan a mí con qué día me quedo y yo me quedo con el domingo. El día sábado igual no va a estar mal, sobre todo llegando a las horas de la tarde, porque la lluvia se espera para las primeras horas de la madrugada. El día lunes, 16 de mínima, 28 la máxima. El viento que vuelve a tocar el sector norte y que hace que la temperatura se levante de a poquito con un cielo apenas algo nublado. Y nos preparamos para lo que va a ser una semana muy buena todavía sin probabilidad de lluvias. Sabemos que los días donde se van a sumar más nubosidad justamente va a ser jueves y viernes, pero lejos estamos de la probabilidad de lluvias y de la inestabilidad. Así que dejemos la lluvia que venga el día sábado, que venga en la madrugada del sábado, aunque puede pasar por alto porque es una inestabilidad nada más, pero que venga si la semana que viene nos deja una semana limpita de cara a la Navidad y a las fiestas, que mucha gente se va a juntar y teniendo la posibilidad entonces de hacerlo con mesa afuera es mucho mejor. Claro, sin ninguna duda. Bueno, vamos a ir contándoles seguramente mañana también viernes cómo va a seguir entonces el tiempo en Nochebuena y en Navidad. Pero ahora nos vamos a Alemania, porque en Alemania la situación del coronavirus, lo venimos relatando, está realmente muy complicada. De hecho, la propia titular...